Hoy presiento lo que el viento canta en soledad Hoy te siento fuerte adentro como un puñal Lento entrando a lo profundo de la realidad Sangra el miedo, se hace nube y llueve sobre el mar Siempre el corazón escucha, si quiere escuchar Siempre se da cuenta y hoy me dice que te va ¿Dónde vas? ¿Hacia cuál orilla? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, mi amor? Si te vas, ¿dónde va mi vida? Ella irá, ¿dónde vas, amor? Si te vas como las heridas Si te vas como se va el sol Volverás como vuelve el día Volverás como he vuelto el sol Cuando el tiempo me pregunta cuál es mi lugar Giro y bailo como el viento con su libertad Pero bajo otro cielo, nunca me quise marchar Y hoy se agita tu pañuelo en un barco Que se va, ¿dónde vas, hacia cuál orilla? ¿Dónde vas, dónde vas, mi amor? Si te vas, ¿dónde vas, mi amor? Si te vas, ¿dónde vas, mi amor? Y si te vas como las heridas Si te vas como se va el sol Volverás como vuelve el día Volverás como he vuelto yo Volverás como vuelve el día Volverás como he vuelto yo Volverás como vuelve el día 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 Gracias por ver el video